¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que más? ¿Hemos que un poco más? ¿Qué es lo que más? ¿O qué es lo que más? ¿Las amigas a la noche? ¿Cómo te llamas a la noche? ¿Magas a la noche? ¿Gratinemos a la iglesia de la ciudad? ¿Ah? ¿Cómo te da la noche a la noche? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es lo que pasa? y si 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 ¿No? ¿Nabungcad? Buye eh Ganito talaga yung mangyayari mga kaidol Pag once nagtrider ka sa isang samahan Talagang Tutuguisin kanila Hanggang sa Mapatahimi ka Ganyan kasama si Commander Himinal mga kaidol la otra cosa está bien este es un chance que no hay muchas cosas más que no hay que bajar un punto que no esta es una parte de la игра si está bien puede la buparecce si está bien esto es, por qué la verdad y si el día está dibujando hay un pedigil no, ya sé alé la cámara está ahí está aquí está Novedad. A Kuomín de Indai. Los m atuñones de Noisy tuvo yung que no se destruir en el canal. Pero no se lo perdió. El seguro se lo perdió. Pero el mundo彻il en la cor自flo. Imposible el ocultar a Númenes de Noisy. ¿Me puede destruir? ¿Para qué es lo perdió? Es un hombre Es un hombre Me he ido a la casa ¿Cuándo que le gustan? ¿Puedo pedir que el cuerpo es un hombre? Le dame Le dame Le dame un hombre Le dame Le dame Le dame un hombre Para que más el comercio es importante yunidad entonces no, 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 no se sabe si Indae, lo que hacen es la que Indae es la primera vez mas es la segunda vez bien, no, no, es la gente la gente podría el jalapudo ¿A quién está? Pины a mí, ¿a qué es y no hay aria o parang kakapanganak palang nitong kalabaw na to maliit pa yung ano niya maliit pa yung bata batang kalabaw taba mag anong tayo para tara ba't ka napapaluha umiyak tul pangit pula ng mga kambay umiiyak hindi ipag naluluha ayun mga kaidol ayun mga kaidol kaso lang pinagbang lang tayo ng mga lido oo eh no nagrolo nila pa dito itong animal na to papunta na sana kami dun sa daanan kung saan papunta dun sa bayan mga kaidol para maireport natin ang nangyari kay Cholo mga kaidol ang katawan ni Cholo mga kaidol walang nasiptinan natin mga kaidol nilagay namin sa nilagyan nga ito ng tagulilong para hindi makita ng mga kalaban grabe yung punyol mo to sobrang talim dito sa akin to sobrang talim din naman anong pangalan din sa punyel mo to puny nga lang puny nga lang ayun sa tulong parang tayo atayin may naantay ha parang tayo atayin nantay nito ah No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. So, babalik ulit tayo mga kaidol para magpuntahan natin yung katawan ni chulo mga kaidol. y el patrón de la cabeza así que yo conmigo ahora mismo con Indai solo voy a seguir aquí mientras que no hay vamos a comer un poco No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Maraming salamat po. 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 es No, 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 no. Grabe siguro yung trauma ba na ibigay ng mga bandido doon sa ginawa ng mga bandido sa girlfriend niya. Magpapitin na sa mga bandido. Magpapitin na sa pamatay ng mga bandido. Magpapitin na sa mga bandido. Magpapitin na sa mga bandido. Maggamot natin siya sobrang sa yan. Magpapitin 조금. Ang palaya siya sa kamay niya. Pero huwag lang tayo din magpa-alerto lang tayo pala din. Kasi yung mga kalaban din sa parikit. Buti na lang at may tagulilong tayong ginaw na. Tagulilong yung ginamit natin hindi niya makikita yung bag kay suro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Es un vestido Un aeroplane ¿Cómo te hacía? ¿Cómo te hacía? ¿Cómo te hacía? Si, en la provincia, ¿Cómo te hacía? ¿Cómo te hacía? ¿Cómo te hacía? ¿Cómo te llegas? ¿En quéasia? ¿Cómo te va? Cómo te hacía. ¿Y si te quería? ¿Se acuerdan? ¿O nos parece que había estado? Es muy bueno porque es muy bueno. Tres la gente que se puede hacer. No, no, no. Para, vamos a ir. Pagpahinga. Arrêtez. ... ... ... ... y la gente ¿no? hay 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 Uy, o, o. Anac. Oh. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está el gobierno? ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¿Vale? 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 ¿Y a mí es tan grave? Tato de verdad que tan brutal lo que aquelamos. ¿Vale? Si, parece que creo que esa belleza es un grande. ¿No? ¿Y a cómo serate a no? ¡Pero, todo el refuelo! abierta yo yung coq yung co-coces yung coq yung isang гоre yung yung papasok na kami doon sa hagito na to para que shaking mga kalaban eto yung busicamos sana wala na bagah empresa hindi na tayo magigibili nakita ahead paano kayo paano No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.